Bienvenido a Campo Felice Tienes que ser un hombre feliz Sí, por supuesto No puedo creer Todavía no lo puedo creer Solo gané mi primer lugar en un Gran Tour Es mi primera victoria en un Gran Tour Primera etapa en un Gran Tour He hecho muchos sacrificios para estar en esta posición He hecho muchos sacrificios para estar en esta posición Estoy muy feliz Sabemos que eres un mountain biker Sabemos que eres un mountain biker Un escalador Estaba pensando que lo tenía que hacer bien hoy No estaba seguro si podía ganar Lo hice más por mis compañeros de equipo Ellos me dieron mucha confianza Yo no estaba muy seguro Pero ellos me dijeron Te invito Te invito Y no estaba tan aquí Lo cicero En el lugar No estaba muy claro Gracias.